hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo automovilístico mundial y bueno ahora les voy a hablar de lo último de la compañía británica bentley porque lo último de esta firma automotriz se llama octopus y es un motor eléctrico totalmente revolucionario bueno como sabemos la firma británica bentley se apunta de lleno hacia la movilidad eléctrica y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos la la marca británica automotriz bentley entra de lleno en la movilidad eléctrica con la fabricación de un motor específico para automóviles que son de cero emisiones bueno según ha confirmado la propia compañía automovilística el objetivo es transformar los trenes motrices de los vehículos eléctricos a través de una propuesta mucho más avanzada denominada proyecto octopus el que además en el que además la automotriz británica en el que además de la automotriz británica hay otros socios bueno es un bloque eléctrico con un eje electrónico totalmente integrado y totalmente libre de imanes de tierra 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 raras metal metal estratégico que se utilizan en los motores eléctricos para automóviles y que admite distintas arquitecturas y configuraciones el objetivo de la marca bentley es liderar la movilidad de lujo sostenible e introducir su primer automóvil 100% eléctrico para 2026 bueno este proyecto denominado octopus que quiere decir opti opti optimis optimis components test test and simulation talkies for power train that intriguing ultra high speed motor solution bueno parte de una investigación inicial de 18 meses en el objetivo de crear en el en el que tuvieron el objetivo de crear vehículos eléctricos de alto rendimiento bueno para ello se ha partido de una investigación electrónica líder en el reino unido que busca superar el rendimiento de los actuales motores de imanes normales y eliminar la utilización de tierra tierra raras y bobinado de cobre todo ello redunda en un coste muy inferior para el medio ambiente dado que el reciclaje mucho más sencillo cuando se termina su vida útil bueno octopus busca ofrecer un motor eléctrico vanguardista con una potencia y diseño en referente añadiendo materiales de última generación procesos de fabricación simulación y ciclo de prueba bien definidos para ofrecer un motor completo con niveles que son únicos en configuración y características de rendimiento revolucionadas adecuadas para la aplicación en el mundo real en el año 2026 y bueno esto es lo que esto lo que dice el director de ingeniería de power train de bentley stefan fischer que dice así bueno nos hemos ocultado no hemos ocultado nuestra ambición de liderar el camino en la movilidad de lujo sostenible con nuestro proyecto billón one hunger tenemos una hoja ruta clara para ofrecer una opción híbrida para cada modelo en 2023 comenzando con el ventaiga hybrid y nuestro próximo objetivo es contar con un bentley totalmente eléctrico para el 2026 sin embargo hoy en día sigue habiendo desafíos y limitaciones en la viabilidad y flexibilidad de los trenes motrices de vehículos eléctricos que son capaces de soportar plenamente las arquitecturas ed con la industria las tecnologías y los coches cambiando más rápido que nunca los proyectos de investigación de octopus son cruciales para ofrecer tecnologías innovadoras y superar los desafíos para la próxima generación de soluciones de movilidad y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao